Ay, belganero El caballo que corre por el llano Con el novito atado, gritando con el Así es mi llano, así es mi venezuela Así somos sucios sin aprenderlo en la escuela De nuestro cerebro, eres la bola Tante que eres la bola, parece por carnal Así es mi llano, así es mi venezuela Así somos sucios sin aprenderlo en la escuela De nuestro cerebro, eres la bola Tante que eres la bola, parece por carnal Ay, belganero, montando en su caballo Lleve en su silla las hojas de mi amor Por el camino te diré que al cucarero En busca del novito, seguro que ven la sal Y abren que a él, si con las hojas de mi mano Le tumban las hojas de herpes hay valor Y el caballo que corre por el llano Con el novito atado, gritando con el Así es mi llano, así es mi venezuela Así somos sucios sin aprenderlo en la escuela De nuestro cerebro, eres la bola, sangre que derramó la patria Por dar la oliva Así es mi llano, así es mi venezuela Así somos sucios sin aprenderlo en la escuela De nuestro cerebro, eres la bola, sangre que derramó la patria Por dar la oliva Así es mi llano, así es mi venezuela Así somos sucios sin aprenderlo en la escuela Caray, de nuestro cerebro, eres la bola, sangre que derramó la patria Por dar la oliva Así es el enemigo, eres la bola